Bueno amigos, celebrando la despedida del río Torola, miren Aquí Rambito le va a dar una... Va a hacerse un clavado, dice Esperando amigos, les gusten los videos Gracias por suscribirse, gracias por dar los like Y aquí Rambito Y aquí, aquí me voy a hacer un clavado ya para despedirlo Del día de Antigora Del río Torola Del río Torola Y allá de Honduras, anduvimos en Honduras Hemos andado por Honduras Bueno Pero pescando, no hemos andado... Paseando Pero aquel dijo que para un baile Dijo que aquel para un baile ¿El baile? Bueno Vamos a ver Este Rambito quiere mostrarles allí algo para que se diviertan amigos Ah que esto es Martín y Rack Espérame Espérame Ahí sí Vamos a ver Rambito, nombre de Dios que le voy a dejar la nariz ahí pegada en ese pajarón No No, usted está Bueno Entonces saludos para todos y se despediría hasta el próximo video Bueno entonces comenzando porque estamos Rambito el video Ah está, está bueno Porque yo también me voy a echar un clavado ahí ¿Qué voy yo mire? Vamos a ver ¿Voy? Dale Sí mire, mire mi abuelito Estos los murciélagos los han comentado Los murciélagos, mirá a veces Un grito de mejilla Le dice que un grito de mejilla Así disfruta Rambito, mire mi amigo La despedida de este día pues de acá del río Torola Con tarde pues que aquí estamos siempre con esa alegría que se merecen ustedes que les llegue ahí pues Un clavado de respeto, ¿qué es eso? Claro Para que se diviertan los amigos, los productores Sí, hombre Y yo ya me voy a meter a la piscina mía porque yo solo allí puedo bañarme, miren amigos Porque padezco de chacalela y no me quiero arriesgar allí, miren Ahorita me voy a tirar solo así, mire abuelito Vaya, vamos a ver, vamos a ver Permítame Vamos a ver Rambito 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 Con todos los poderes Uno, dos, tres Tres Sillo leiro Wow, que clavado, ese si es clavado de apique, miren Cosa seria Rambito para mostrarles allí mucho Mucha alegría amigos suscriptores Esperando Esperando les guste el video amigos Esperando, esperando les guste el video Contarles, contarles pues que Así andamos acá Con esa alegría que los ven pues Esa alegría queremos transmitírsela a ustedes Vaya, ahí estamos, ahí estamos Chimito, ahí estamos Una alegría poder ver ahí al amigo, mire Chema Allí estuvo saludándolos a ustedes amigos A los vigiles y a todos los suscriptores Dijo por último Él se llama Chema pues Es una persona de que él pues padece de muchas enfermedades Pero allá anda, miren Allí anda trabajando, miren amigos Dice que cuando se siente alentado pues él siempre Tiene que trabajar porque Es la única forma de mantener a sus hijos Vieran que da tristeza Pero y como pues Entonces pues Yo voy a echarme un pequeño baño también Pero yo ya saben Allí es donde yo baño, miren Bueno, no puede ser que venamos al río Estorola Y nos vayamos sin bañalos amigos Así es que aquí vamos A tirarlos Me voy a imaginar porque no querrás Va, va, va no te voy a tirar con el perdero ¿cómo está el agua? mojada un saludo a todos los agricultores que vengan a Torola porque está rindísimo para bañar viene el verano que las voy a poner más buenos para poder agarrar muchos araños y poderles dar porque toman los tortillas cortadas ya que bendiciones y vamos a salir hoy a todos porque ya es tarde nada, el agua agua, agua bueno y seguimos con este video amigos pues ya llegó la hora de bueno vamos a ver que es lo que nos ponemos aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta es la arroz de sal es lo que no debe faltar la arroz de sal la sal es lo principal para la comida ahí está la arroz de sal siempre lo pones un poquito un poquito un poquito de libra casi y ahí que viene bueno aquí vienen las tortillas va y viene la cuajada mire aquí viene la cuajadita vaya hagamos un un trique un trique como dijo aquel un trique dale vaya acérquese vamos a compartir este pedazo de cuajada con las tortillas con aquí Johncito también vaya que hay dale hagamos un trique dame dame sal te lavas las manos es que de río vengo ahí está la salita contarles amigo que lo dejamos divertido y esperando ustedes también ahí se diviertan viendo los videos que este día pues con mucho amor y cariño para cada uno de ustedes les dejamos hecho barrambo estoy así siempre con esa alegría que se merecen ustedes porque ustedes pues se merecen eso y mucho más aquí está la sal por si quiere algún poquito vaya agarre vaya agarre todo un poquito vaya rambillo es para mientras llegamos a la casa a comer es para mientras llegamos a la casa a comer con pecado frito vaya bueno bueno si yo me voy a comer una tortilla pero esa es mucha cuajada para mí espérame para mí eso es suficiente gracias vaya vaya aquí miren amigo cuajadita con tortillas ricas allá va miren eso es lo bonito hacer conforme cuando no hay leña seca aunque uno quiera aunque uno quiera está mojada la leña y es que no hay mira para el lado para el lado no hay bueno aquí hay que darle a los cachorros también vaya vaya no viene no viene la se va la se ahí está la se ahora la luna la luna se juega la luna se juega aunque la luna siempre se espera por el toby como ahí es el único que tiene cerquita toby el perrito de nosotros siempre se va a darle chiche hay veces que la luna a la una de la madrugada ya llega queridamente sale el chuchito a pegarse la luna la luna toby lo visto está bonito el perrito ahí bien bonito bien bonito bueno si hay una cuajada con tortillas aquí en la orilla del río yo tengo un chuchito chiquitillo me muerto Bansai Bansai está más bonito es lo bueno compartir lo poco que se tiene compartirlo porque es lo bueno no hay cosa más linda en la vida que compartir cualquier alimentillo al llegar a la casa ya le echamos una pescadita con huevito bañada de huevito se trata de enseñarle a nuestros hijos cosas buenas que ellas aprendan para que ellas así sean como sean ya son así mis hijas les gusta compartir con con la familia con los primos más que todo con la familia que está más necesitada como lo saben muy bien un chambito de testigo de todo y todo para que ahí va compartimos lo que Dios nos permite que tengamos aquí yo también ya sabes y así vamos la familia siempre se cuida también si pues es lo bonito en el verano los vendemos todas las familias para acá miren amigos a disfrutar les cabe porque en el verano si es una chulada venir a bañar acá y se agarran buenos chorrereños también hay al lado de arriba si ya en el verano se agarran dos chocalines pero asadito va yo creo que es chocalín sacate es del tiene un nombre de chocalín solo chorrereños le dicen porque solo lo voy a dar en la chorrera en la parte manzano no hay bueno ha sido una alegría haber compartido esta rica tortillita con cuajada aquí hemos comido los tres porque para todos da dios va menos sofocándose entonces salió este próximo video adiós los bendiga en todo momento amigos suscriptores no olviden dar los like siempre que los dejen like para seguir adelante adelante cabal adelante para nosotros andales para andar con todos los poderes como dijo don José andar siempre al cien va al cien con todo bueno como dije uy no pues lo estuvimos acompañando a don José en el en vivo del lunes estuvo bonito que bonito fuera que todos los los de los youtubers los apoyáramos de uno a otro era bonito yo acostumbroso apoyar que me apoyen si a saber no sé a mí me gusta a veces saludar a veces varios canales pero veo que ni un saludo para mí en los videos de ella una decepción sinceramente bueno próximo video gracias a Dios aquí tenemos la oportunidad de despedirlos y Diosito los bendiga en todo momento mi gente de despedirme de despedirme